Ha iniciado la quinta feria del libro de Jamelera en paz e irá hasta el próximo 4 de agosto. El profesor Darwin Oliveros, miembro del equipo organizador, destaca así este hecho cultural. Este año Barranca Bermeja va a vivir la mayor experiencia literaria en esta quinta edición de la feria, cuyo tema es las ciénagas, ecosistemas dialógicos para la resiliencia y la paz en el Magdalena Medio. Con la participación de 45 escritores nacionales y regionales, se espera la asistencia de más de 30 mil personas a las 284 actividades programadas. Hay 286 eventos en donde vamos a tener escritores como Andrea Cote Botero, que este año cumple 20 años de actividad literaria y que acaba de publicar la recopilación de su trabajo en un libro denominado Fervor de Tierra. También vamos a tener para los niños el trabajo de la maestra Amalia Lou Nakayama, que viene con conciertos literarios. De igual manera, pues vamos a tener la participación de promotores de lectura como Luis Bernardo Yepes Osorio, desde Medellín, así como Carolina Calle Vallejo. Vamos a tener a Isabel Romero Pacheco. La Feria promueve la paz, la participación y el cuidado del medio ambiente con un enfoque de diálogo y reconciliación. Barranca Bermeja está cordialmente invitada para que disfrute de todos los eventos que se van a llevar a cabo del 1 al 3 de agosto en la Universidad Industrial de Santander, así como en el Diego Hernández de Gallegos. Y también invitarlos para que del 3 al 7 de agosto puedan ir al Centro Comercial San Silvestre, donde se va a tener a cabo, perdón, donde se va a tener o se va a llevar a cabo lo que es la muestra bibliográfica de la mano de las editoriales que van a participar. También la Feria rinde homenaje a José Eustaquio Rivera y a Andrea Cote Botero, poeta natural de Barranca Bermeja.